it's too fast for me it's too fast for me es demasiado rápido para mí es demasiado rápido para mí repite it's too fast for me it's too fast for me que qué palabras quieren decir demasiado rápido too fast too fast qué quiere decir para mí for me for me dos palabras lento y peligroso slow dangerous slow dangerous repite slow dangerous slow dangerous cómo sería es demasiado lento para mí para el vídeo it's too slow for me it's too slow for me cómo sería es demasiado peligroso para mí para el vídeo it's too dangerous for me it's too dangerous for me para mí for me para ti for you repite for you for you cómo sería es demasiado rápido para ti para el vídeo it's too fast for you it's too fast for you it's too fast for me it's too fast for you you i i i i i i i